Hola chicos, hola chicas, hola desea, estamos aquí en el reto hardcore, capítulo creo que es el 4 Y venga, vamos allá, vamos a hacer mi casita Vamos a coger estas cosillas Venga, vamos a limpiar un poquito por aquí Venga, vamos a hacer la casa Así que venga, la voy a hacer de madera en un principio Y si me da tiempo, pues haremos la... Una mina, claro Venga, vamos allá Creo que de exploración, por el momento, ya exploré bastante Por lo menos ya he encontrado varias cosas, tengo que hacer un montón todavía Tengo que hacer la casa, hay que hacer las granjas Así que venga, vale, esto ya está Vale Uf, mis dos árboles no me gustan, tío Los que tienen ramas, me refiero Venga, ahí estamos Vamos a limpiar todo Haré una casa de protección oficial, como digo siempre Que bueno, que para un hardcore es lo mejor que hay, total Pues morir en cualquier momento ¿Para qué me voy a matar a hacer una casa super guay? Para Vale, pues mientras limpiamos vamos cogiendo maderita A ver Dejaré algún árbol, lógicamente, nunca se sabe Vale, perfecto Yo creo que con esto ya está Placa, venga A ver ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Tenía pen... Oh, no sé si aprovechar este árbol, tío No sé, no sé cómo lo voy a hacer, tío Bueno, ahora es una casa normal Venga, voy a coger todas estas cosas para plantar después Que siempre vienen bien Mira, una manzana, una manzana Yo quiero manzana Vale, venga, vamos allá Aquí me va a estorbar esto, tío No Venga, vamos a aprovechar esto Aunque sea quien la da igual Vale, pues madera Tutiplay Y empezaremos desde aquí Hasta aquí Vale, uno, dos, tres Uno, dos Tres, vale Vale, ahora aquí Eh, hasta aquí Eh, eh, eh Se me está haciendo de noche ya, tío Vale, venga Tenía una puerta que me había dado el zombie Aquí está Ponemos la puertaca por aquí Tengo que hacer cristal La arena tengo aquí Bastante Venga, pues hacemos así Y así Bueno, vamos a dormir Venga, rápido Rápido, rápido A ver, un segundo Está la música un poquito alta Vale, vamos a continuar con la casa Ahora vamos a hacer así Así Y así Vale 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 Y así Quitamos esto Vale Quitamos esto Vale, quitamos esto Perdón Y a ver Vamos a hacer así Vale Quitamos esta La esquina afuera Y ahora Vamos a ver Esta esquina también sobra Uy, no habrá madera Cabrón Mira, voy a hacerla así Así Y así A ver, no soy un arquitecto cojonudo Que conste Mira, aquí voy a tapar esto No lo voy a poner cristalera Vale Porque seguramente haré algún cuadro o algo Tengo ganas de hacer Hace mucho que no le pongo cuadros a las casas Tío Y molaría Venga Madera importante Vale, falta el tejado El tejado Lo vamos a hacer ahora mismo A ver Vale Vale, venga Vamos a hacer Así Venga Vale, ahí Y aquí Y aquí lo propio O lo mismo Vamos a quitar este Va a quedar más fea que pegarle un padre Pero Pero por lo menos Es un hogar Un bonito hogar Vale Vamos aquí 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 Y aquí Vale Vale Ahí Vale Voy a dejar esta Vale Perfecto Aquí voy a cerrar Y son dos y dos ¿No? Sí Venga Aquí voy a poner cristal Seguramente Para ver Las estrellas Mientras duerme A ver Esto fuera Esto fuera Venga Ahora acristalamos La zona Pues nada Mira En cinco minutos La casa Casi hecha Vale Uy A ver si me llega Me va a llegar justo Pues muy bien Ya está A la casa Ahora tengo que hacer el suelo todavía Ya sabéis que a mí me gusta Hacer las cosas Las cosas bien Esto lo quitamos Nada A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo A minar un poco Aunque sea Venga Mira todo suspendido En el aire Es la magia De Minecraft Venga Venga todo fuera Ya está Todo fuera Dejamos toda la mierda Que hay por ahí A ver si me llega la madera Tío Esa es otra Vale Vale Eh Vale Vamos a poner Aquí y aquí Uy Escucho marcaro Tío Espero que esté Este debajo Vale Ahí Y me quedé a uno No me jodas Vale Ya está Venga Puertilla por aquí Hay que comer Vale Ahora venga Placa 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 Vamos a ver Son tres A ver Uno Dos Tres Aquí No está muy Centrado Pero bueno Da igual Vale Aquí Aquí Uno Dos Tres Por aquí 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 Y ya está Venga Ala Ya tenemos casa Venga Fuera Venga Me quedan diez minutitos Aproximadamente Así que venga Vamos a Vale Con este cristal Vamos a hacer Hay que hacer pociones O sea que de una vez Voy a hacer las botellitas Algunas Así ya me quedan hechas Una más Vale Así Venga Voy a tener que empezar A hacer limpieza De esto Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Necesito hacerme un pico Me lo voy a hacer ya de metal Palitos Tengo aquí Ya tengo cofres Aquí Voy a ponerlos Espera Vamos a organizar esto Como lo organizo yo siempre Esto fuera Esto va aquí Vamos a comer Vale Venga Vamos a hacernos Toda la palafarnalia Esta Una espada También Importante Y Si tal Nada más No tengo más metal Tengo que ir a minar Ahora mismo Voy a hacer un pico de piedra También Piedra No tengo piedra La verdad Porque la tiré Porque soy Anormal A ver Espera Vamos a ver Aquí horno Aquí horno Cofre Y cofre Vale A ver Es que no me va a dar tiempo A hacer la mina A ver Pamba Pamba Pumba Y pumba Vale Que hace ya sea Vale Esta me la voy a llevar Por siglas Quedan cinco minutos Tío Voy a empezar a minar Tengo que hacerme una mina Pero ya Tengo que ir a por piedra Tío Si no No voy a hacer nada Un segundo No sé Hacerme la mina Tío No sé Hacerme la aquí Pues aquí mismo Mira Hacia abajo Aparte creo que hay una cueva Porque escucho Amiguitos Y escucho agua también Arañas Vale Vamos a poner Antorcha aquí Otra aquí Y venga Eh Lagazo Lagazo Cuidado Cuidado Venga Me faltan cinco minutos Palitos aquí tengo Vamos a hacernos unos cuantos más Venga Así Vamos a hacernos Espera Unas antrochillas Eh no Otra vez Vale Así Y así Venga Vamos a hacernos Unas antrochas El pico de De piedra Y ya está Venga Vámonos Vale Así Vale Vamos a iluminar Aquí En plan que es la mina Épica Venga Vamos allá Te escucho aquí al lado Es una mierda Cuando te acostumbras A un pico Ahora estos van Súper lentos Me parece que van Súper lentísimos Placa Uh graba ya Tío Qué asco Vale Ah es metal Mira Todo es bienvenido Todo es bienvenido Yep Vale Vamos a tapar aquí Vale Ya escucho los zombies lejos O sea que no creo que Uh Uh Mierda Lava Digo lava Graba tío Qué puto asco me da Bueno pues ya tenemos flint Mira Vale Vamos por aquí Por aquí Joder Qué asco Venga Seguimos Continuamos Tío Qué puto asco Tío Vale Venga Vamos a esto Nada Ya estamos llegando al final De todas maneras Poco vamos a hacer ya Vale Me he quedado sin pala Justo en el momento Tío Y más graba Qué puto asco Podría elegir Otro sitio mejor No Tiene que ser este justo Vale Me quedan tres minutitos Poco vamos a hacer A ver Con la puta graba Qué asco Joder Todavía hay más Todavía hay más Chaval Qué puto asco A ver Ya está Joder Venga Sí Por si las moscas No quiero que se me regenere Nada aquí Y luego Lo pasamos mal Venga Seguimos Venga Dos minutitos Todavía podemos Encontrar algo No creo Trocha Bueno Piedra ya tengo Por lo menos Oye No he encontrado Ni carbón Tío Solo Hierro Tres de hierro Nada más Tres o cuatro Cuatro Mira que me encantan Las minas Tío Y las cuevas Y en esta serie Creo que eso me va a dar Mejor la exploración Y Y la ganadería Y la agricultura Que las minas Puto asco Venga Dos minutitos Eh oro Vale Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí En el oro Espero Que os haya gustado El capítulo Y nada Nos vemos en el siguiente Venga Chao Chao